Grupo Cero Televisión Abriendo a puñetas un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas De impiedad La voz del pueblo levantándose Sobre todo de Dios La voz del pueblo gritándose Pero a sí misma se robó Un pueblo entero que caló Por un grito No vamos a nunca más volveremos a inflorar de rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando La voz del pueblo levantándose Sobre todo de Dios La voz del pueblo gritándose Por un grito No vamos a nunca más volveremos a inflorar de rodillas Y pondremos en la canción La voz del pueblo La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose Levantándose Un pueblo entero que caló El pueblo entero que caló El pueblo entero que caló Por un grito O pueblo entero que caló Por un grito No va a marchar en camas, volveremos a implorar de rodillas. Televisión.